A continuación vamos a darle paso ya a nuestro gran hacker, se llama Deepak Daswani. Él es ingeniero superior en informática por la Universidad de La Laguna, ha desarrollado su actividad laboral en el sector de las TIC y actualmente es responsable de contenidos e investigación en ciberseguridad INTECO. Un aplauso muy fuerte, piratillas, para Deepak Daswani. Hola, buenos días a todos. En primer lugar me gustaría darles las gracias a todos ustedes por estar aquí, por haber llenado este majestuoso salón y posteriormente me gustaría dar las gracias a la Sociedad de Desarrollo por haberme invitado, a todos los miembros de la Sociedad de Desarrollo que me han ayudado, a Javi, a Cosme, a Elena Santos y en especial a mi amigo Alejandro Santos, que me ha invitado para poder estar aquí hoy y además me ha advertido que no haga nada raro. También me gustaría dar las gracias a Tino Guzmán, nuestro concejal. Y bueno, no me voy a presentar porque ya María José lo ha hecho estupendamente, así que como tengo muy poco tiempo y voy a ir muy rápido y les quiero enseñar algo, un caso real, una demostración, voy a empezar a contarles ya lo que he venido a contarles aquí. Además, lo que les vengo a contar aquí es una investigación que he estado haciendo en mis ratos libres y que la he guardado para mostrarla en primicia tecnológica, la acabo de publicar este lunes en el blog de Chema Alonso, El Lado del Mal, y es un tema sobre WhatsApp. En verano del año 2013, el año pasado, pues empecé a estudiar el protocolo de comunicación de WhatsApp. ¿Por qué? Porque WhatsApp es el sistema de mensajería móvil por excelencia. Todo el mundo quiere saber cómo se puede espiar WhatsApp. Ha sido muy criticado por su problema de seguridad a lo largo de la historia. Y desde octubre de 2012, pues el protocolo de WhatsApp ya va cifrado, pero lo que yo quería hacer es estudiar ese cifrado. Entonces, cuando tú empiezas a analizar un protocolo del otro lado, porque no es un protocolo público, pues tienes que empezar a investigar un poco cómo lo vas a hacer. Entonces, esto es lo que hice yo. No voy a entrar en temas técnicos para no aburrirlos porque solo tengo 10 minutos. Lo primero que tenía que hacer era buscar una clave de cifrado que cualquier dispositivo, Android, iPhone o lo que sea, intercambia con los servicios de WhatsApp al comenzar la instalación. Entonces, además de esa clave, va por SSL, que es el protocolo HTTPS, que muchos conocen como el famoso candadito. Es decir, que va cifrado y no se puede obtener de manera fácil. Una vez que obtuve mi clave de cifrado, que la pueden ver ahí, en esa imagen, lo siguiente fue ponerme en contacto con un chico holandés con el que empecé a trabajar, que se llama Max Kovalhoff, que desarrolló una API para intentar conectar con el lenguaje de programación PHP, que a lo mejor muchos conocen, por WhatsApp. Entonces, esto se hace mediante ingeniería inversa, porque como digo, WhatsApp no te facilita la tarea, sino que al contrario, vas sacando diferentes versiones, cada dos por tres, y tú tienes que ir descubriendo cambios poco a poco, y lo vas haciendo con lo que nosotros llamamos reversing ingeniería inversa. Aquí se puede ver una muestra del código, y como yo aquí encontraba lo que se llama en criptografía un challenge note, que es un reto que te devuelve el servidor, y tú con la clave de cifrado que yo acabo de enseñar antes, cifras, y le mandas el mensaje, si el reto está bien, seguimos. Entonces, bueno, esto está muy bien. Después de esto, además, me fui de vacaciones, me incorporé a Intel con Octubre, me fui con mi familia de León, y nos compramos todos un abrigo. Y lo que hice fue dejar esto de lado y retomar el tema hace unas semanas, porque lo que descubrí es que antes de todo esto, antes de que empiece la comunicación cifrada, se envía en texto plano un paquete que va por ahí, por el aire, desde nuestro dispositivo, cualquiera de nuestros dispositivos que están aquí ahora, a los servidores de WhatsApp con el sistema operativo del cliente, la versión del aplicativo de WhatsApp, el puerto que se utiliza y el número de teléfono con el prefijo del país. Entonces, esto que vemos aquí es un paquete que manda mi iPhone, que mandó, cuando yo me conecté a una red y capturé el tráfico, que ahí podemos ver mi teléfono que está tapado, ¿vale? Y, pues, lo que hice fue hace unas semanas ver que todo esto seguía igual, ¿no? Y aquí podemos ver más ejemplos de capturas en redes Wi-Fi, aquí hay un Android y aquí tenemos un Symbian, ¿vale? Aquí podemos ver si ustedes ven el paquete, ven Android, ven Symbian y ven el teléfono que está debajo. Entonces, bueno, lo que vencé fue, pues, ¿cuántos de estos paquetes se transmiten alegremente por el aire? Por eso el nombre de la conferencia en redes Wi-Fi es pública, redes de hoteles, redes de cafeterías, redes de centro comerciales o la red de tecnología Santa Cruz. ¿Quién está usando la Wi-Fi aquí? ¿Nadie está usando la Wi-Fi? Eso es mentira, ¿eh? Bueno, entonces, ¿y cuántos de ustedes usan Wi-Fi públicas? Nadie usa Wi-Fi públicas, no me lo creo, porque lo que les voy a enseñar hoy confirma que sí, ¿no? A todos nos encantan las Wi-Fi públicas. A mí esto de Julio Iglesias nunca me ha hecho gracia, pero mis amigos se pasan el día mandándome estas historias por WhatsApp. Entonces decidí, en honor a ellos, hacer esto. Y luego lo que decidí, en honor a ellos, pues fue, yo estoy casado, de hecho mi mujer está por aquí arriba, pero ellos como están solteros y se pasan el día, como dicen ellos, en busca del famoso paraguas amarillo de Ted Mosby, digo, ¿cuántas mujeres habrá por ahí en centros comerciales utilizando la red Wi-Fi abierta, whatsappeando? Y a lo mejor alguna de ellas les está esperando usando la Wi-Fi, ¿no? Entonces dije, bueno, pues para facilitarles la tarea, porque ellos de paquetes de CP y P, de criptografía y de estas cosas, no entienden mucho, creé una herramienta que se llama WhatsApp Discover, o lo que es lo mismo en español, Rubia, Rubio, Moreno, Moreno, me dejas tu WhatsApp. Y esa aplicación la tienen aquí, es un script en Perl, ¿vale? Que se puede ver, que lo he desarrollado, lo he publicado esta semana, este lunes lo he liberado, el código puente está disponible en GitHub, de hecho, algún amigo hacker ya le ha incorporado un módulo de captura de Wi-Fi y me ha confirmado que funciona muy bien, ¿vale? Y lo que hace esta herramienta, pues, lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en tiempo real, por eso he ido muy rápido en la presentación y me he reservado unos minutos para ver un caso real, ¿vale? Pero esto es la ejecución de mi herramienta con capturas de paquetes en redes Wi-Fi, además de aquí, pueden ver los títulos, centro comercial A, centro comercial B, centro comercial C, no lo voy a decir, y aquí podemos ver los números de teléfono, si funciona, ahí, números de teléfono WhatsApp que están tapados de personas utilizando dispositivos, y de hecho, a mí me llamó la atención en una captura de paquetes en un centro comercial en esta isla, ahí hay un número americano, de un móvil americano, entonces, no me pude reprimir, lo agregué a mi agenda de WhatsApp y lo vi, y por su estado, supe que es una persona que habla español, que seguramente, como yo, estaría de vacaciones en navidades en la isla, y además, si ves su foto, que la he tapado también, evidentemente, por motivos de privacidad, se puede intuir que es canario, ¿no? Bueno, pues lo que pensé es, ¿qué pasaría si una celebrity, un alto cargo público, se conecta a la Wi-Fi de su hotel? Seguro que ningún cargo público se conecta a la Wi-Fi de un hotel sin utilizar una VPN. Luego pensé que, además de pagar legal, para mis amigos solteros, pues las empresas pueden obtener información de gente conectada a una red Wi-Fi y números de teléfono WhatsApp. Entonces, el resumen es que hay que tener mucho cuidado con las redes Wi-Fi, a no ser que quieras encontrar pareja, claro. Y ahora vamos a ver, pues darle las gracias, ahora vamos a ver la demo en tiempo real, ¿no? Y recordar que ella también está usando la Wi-Fi, no solo las mujeres de... Bueno, Miguel, Yeray, por favor, si podemos poner el atrib y podemos pasar a ver la demo en tiempo real. Bueno, entonces, por la mañana, cuando llegué aquí, lo que hice fue... ¿Lo ven? ¿Se ven? Pues, vale. Pues lo que hice fue coger una captura de paquetes de las redes Wi-Fi que hay aquí, que tenemos unas cuantas, Teatro 1, Teatro 2, Teatro 3, Teatro 4. Sabemos que no funciona muy bien, no le den mucha caña al Twitter que no funciona bien la Wi-Fi, porque lo mejor es no conectarse a las redes Wi-Fi. ¿Por qué? Porque estoy yo por aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho yo? Aquí está la herramienta WhatsApp Discover, he cogido los paquetes, las capturas de paquetes de esta red Wi-Fi abierta y he identificado teléfonos de todos ustedes que están aquí utilizando WhatsApp, pero no los voy a enseñar, a no ser que quieran, porque evidentemente es un leak de privacidad, ¿no? Pero aquí podemos ver, si alguno de ustedes lo voy a poner muy rápido, vamos a ver que esto es real, que identifica teléfonos, además vamos a ver que identifica más teléfonos Android que iPhone, porque cuando las redes Wi-Fi van mal, al iPhone le cuesta más conectarse que al Android, a un dispositivo IOS, todo como apreciación, y vamos a verlo en tiempo real, ¿no? Bueno, vemos que en estas redes tenemos ahí números de teléfonos, son las capturas del teatro. O sea, alguno ve su teléfono, no se enfade, porque lo voy a quitar muy rápido y seguro que no se ve bien. Vale, yo quería enseñarles un caso real, porque además alguno por ahí seguro que me ha visto con la antena Wi-Fi y cayendo el tráfico de la red, y quería enseñarles que esto es real y que funciona, porque a mí las cosas me gusta enseñarlas, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos. Me quedan un minuto y 58 segundos, así que creo que he cumplido con Alejandro en el tiempo, ¿verdad, Alejandro? Gracias a todos por estar ahí, y gracias a la Sociedad de Desarrollo por invitarme, y espero venir el año que viene. Gracias. Gracias.